Los test distribuidos por Sanidad forman parte de la Reserva Nacional que gestiona el Ministerio de Sanidad con el objetivo de apoyar a las comunidades y ciudades autónomas cuando se ven en problemas de suministro. Solo en el mes de enero el Ministerio ha repartido un millón de estos test profesionales. El reparto de dicha cantidad se ha realizado teniendo en cuenta criterios objetivos entre las comunidades y ciudades autónomas que han solicitado este apoyo. El millón de test distribuidos este mes de enero forma parte de una remesa de 5 millones de test adquiridos recientemente por Ingesa y que son de uso profesional, por lo que no pueden compararse con los test de autodiagnóstico que se adquieren en farmacias y cuyo precio está regulado. Se trata de productos técnicamente distintos por su nivel de sensibilidad y espectro de diagnosis. El Ingesa desde el inicio de la pandemia se encarga de comprar el material necesario para apoyar a las comunidades y ciudades autónomas, contribuyendo así al fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. En los próximos días está previsto que se produzca un nuevo envío de un millón de test a las comunidades autónomas. Gracias. Gracias.